La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, realizó un recorrido por el Hospital IMSS Bienestar Tlaxcala, antes conocido como Hospital General de Tlaxcala, ubicado en el complejo de hospitales en el municipio de Apetetitrán, para constatar el acondicionamiento y equipamiento realizado en la unidad. Este nosocomio cuenta con 90 camas, 28 consultorios ambulatorios, un auditorio, archivo clínico, además de quirófano y áreas de tamiz auditivo, medicina preventiva, ortopedia y traumatología, psiquiatría, trabajo social, así como laboratorios de diagnóstico, para lo cual se requirió una inversión cercana a los mil millones de pesos. La mandataria refirió que, a partir de ahora y con estos hechos, se cede la estafeta al gobierno federal en materia de atención a la salud y administración de hospitales públicos. Lo que queremos es que en cada hospital, en cada clínica, se vaya dando ese cambio que queremos, ya como INSS bienestar. Ya el gobierno del estado en ese momento cede la estafeta a esta gran responsabilidad, pero seguiremos trabajando de la mano. Sé que el INSS tiene el gran compromiso hoy a través del presidente de entregar buenas cuentas y que vamos a trabajar juntos, que no nos vamos a separar, que esa es la idea, que estemos trabajando de la mano para dar un mejor servicio nosotros en los otros hospitales que también nos estaremos siendo responsables. En tanto, el supervisor médico del programa y de la unidad INSS bienestar, Francisco Ayala, expuso que el equipamiento que se ha hecho de esta unidad hospitalaria es de vanguardia y ahora ya se podrá ofrecer atención especializada. Es un hospital que tiene 90 camas sensables, tiene 55 camas no sensables, tiene 3 quirófanos, tiene un quirófano denominado sala mixta para la atención de mujeres que están embarazadas y que requieren algún tipo de cirugía como una cesárea, como una histerectomía, tiene dos salas de expulsión, tiene dos espacios de observación para pacientes en urgencias, uno para adultos con 8 espacios y otro para niños con 6 espacios. Tenemos una unidad de choque o de atención de pacientes muy graves con dos camillas para poder dar la atención que merecen los pacientes. Además, se cuenta con equipo de imaginología, así como un tomógrafo de 64 cortes, una sala fija para estudios contrastados, fluoroscopía y ultrasonido con Doppler. En su oportunidad, el enlace para la federalización del IMSS para el estado de Tlaxcala, Manuel Cervantes Ocampo, calificó al Complejo Médico de Primer Mundo al tiempo que expuso que la transición debe darse de forma cuidadosa e informada. Los servicios se siguen otorgando, no se han detenido, es mucho, muy importante. Todas las cirugías como hernias, apendicectomías, cesáreas, partos, hernioplastías, siguen. No se ha detenido nada. Al contrario, lo vamos a ir potenciando paulatinamente. Tú sabes que un cambio de esta naturaleza, pues no es como una varita máquina, a partir de mañana aparece todo, sino que debe de ser, como lo dijo el señor secretario, con mucha precisión, con mucha sensibilidad y con mucha orientación e información. Entonces, en estas próximas semanas del I de Agosto vamos a estar trabajando juntos, todos ustedes también con nosotros, para poder informar a la población de estos cambios, en donde ellos lo único que deben de sentir es que se fortalecen los servicios, que son de gratuidad y que vamos a estar muy cerquitas, no nada más de las unidades, sino también de hacer atención primaria a la salud, salud en la comunidad, para ir mejorando las condiciones de vida de las comunidades y de las poblaciones. En su intervención, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, precisó que, a partir de ahora, los hospitales y 212 unidades médicas serán operadas a través del IMSS-Bienestar y detalló qué instituciones quedan a cargo del Estado. La Secretaría de Salud se queda con toda la parte federal, que es el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, COFEPRIS, el Laboratorio Estatal, así como el Complejo de Atención Especializada en Salud, dos hospitales, como es el Hospital Infantil de Tlaxcala, donde atendemos alta especialidad, y el Hospital de la Mujer. Las unidades que se dedican al tratamiento del cáncer en general se derivarán a nuestros centros especializados. Tenemos un convenio con el INCAN y con el Hospital Juárez de México. Dentro de los proyectos a futuro es tener una unidad acá de radioterapia por parte del gobierno del Estado, que fortalecerá todo el sistema de aceleradores lineales, que hay muy pocos en el país, son proyectos de la gobernadora que van a venir a fortalecer la alta especialidad que nos ha encomendado la gobernadora. Samudio Meneses detalló que realiza una evaluación de seguridad biológica para que todo esté en perfecto estado y como lo marca la norma, para determinar cuándo se podrá trasladar a pacientes a esta unidad médica. Cabe destacar que a partir de esta semana el nosocomio iniciará ofrecer consulta externa a la población que lo requiera en los 28 consultorios con los que cuenta. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.